Esto para todos ustedes se llama policía. En las frías calles llenas de malicia, tictos malos escondidos en la oscuridad, un día abrigo un hombre cargado de justicia para imponer el orden en nuestra ciudad. Policía, vaya paradigma, todo poniendo en duda su integridad, no es corrupto ni tirano ni tampoco es un ojete y aunque lo amenace firme se mantiene, no se tiene que cuidar, hay que espabilar, pues a su propia chamba lo quiere aniquilar. Ser un policía, vaya paradigma, todo poniendo en duda su integridad, no se tiene que cuidar, hay que espabilar, pues a su propia chamba lo quiere aniquilar. ¿Quién se iba a imaginar que esta noche en especial, la mano de otro policía su vida va a terminar? Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video